Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a DarkFoix, AFK, BOOM. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 3. Izuku se encontraba en Musutafu en dirección a su antigua casa, con algo de suerte encontraría las respuestas que necesitaba encontrar en este lugar. Durante el camino al hogar de su madre vio pósters de Se Busca con su rostro, el papel estaba reseco a causa de los elementos y algunas fotos estaban vandalizadas. Le dolía que su madre no hubiera pasado página pero la sociedad donde nació no tenía un lugar para él por lo que no estaba arrepentido de sus decisiones. Su vecindario estaba como siempre, y aprovechando el hecho de que su madre se encontraba en horario de trabajo optó por deslizarse por una de las ventanas sin llamar la atención de algún vecino chismoso. En su habitación estaban los distintos pósters exclusivos de All Might así como todas las figuras que había logrado adquirir con el pasar de los años, la sonrisa impresa en cada uno de esos pósters parecían burlarse de él y del sueño que en su momento tuvo, por un momento quiso arrancar cada uno de esos pósters y romper las figuras pero por más que quisiera hacerlo esta habitación no se sentía como suya y como tal no le correspondía dañar algo de lo que allí se encontraba, las fotos de su graduación de la primaria y las fotos que tenía con su madre estaban allí pero no se permitió tomar nada. Su habitación estaba intacta como si nadie hubiese entrado desde el momento en que se fue, pero la ausencia de polvo indica que el lugar está aseado y ordenado constantemente y Deku sabía quién era la responsable de eso. Deku no sabía qué respuesta debía encontrar y su antigua habitación no lo había ayudado mucho, cuando se disponía a ir se logró divisar la guía de héroes 1 y se detuvo para leerla, sus otras guías de la 2 a la 12 estaban allí y la información que tenía en ellas ayudaría a Stein enormemente. Justo antes de que sus pensamientos lo distraerán más logro oír el sonido de la puerta principal seguido de unos pasos silenciosos, la llave del lavado fue abierta y la tele se encendió, Deku no sabía si se había tardado más de la cuenta en su recorrido o su madre había cambiado su horario de trabajo pero decidió tomar sus libretas y salir de allí. Inko regresó temprano de su trabajo y fue directamente a su casa, su rutina de la tarde consistía en encender la tele y lavar los platos, Inko estaba siempre sola en su casa a menudo Katsuki iba a visitarla junto a su madre pero hoy no era uno de esos días, Inko sintió un ligero ruido en la habitación de su hijo, su mente racional le indicaba que llamara a la policía pero ignoró esto y se dirigió al sitio con la esperanza de reencontrarse con su hijo. La puerta fue abierta bruscamente como si quisiera atrapar en el acto al chico pero solo encontró la habitación en perfecto estado justo como siempre estaba, todo estaba intacto exceptuando por la ventana, nada había desaparecido pero tras una rápida limpieza notó que faltaban las libretas que Izuku escribía siempre. Inko estaba segura de que su hijo estaba vivo así que con ánimos renovados decidió cocinar algo de Katsudon. La noche caía y Deku se disponía a regresar a Osu, en ese momento su teléfono sonó la noticia del caos en Osu estaba siendo transmitida en todas las televisoras. Sin esperar ni un segundo Deku se dirigió al callejón más cercano y alistó su traje, pasaría por su escondite por su equipo y se dirigiría con Stein, tomando en cuenta la hora el héroe nativo ya debería estar muerto pero quizás su compañero necesitaba apoyo y él sería útil. El caos en Osu estaba alcanzado nuevas alturas, y los héroes a duras penas podían evacuar a los civiles mientras trataban de hacer frente a los nonus. En medio de semejante situación Melissa estaba tras su compañero, los mensajes que había enviado no habían sido leídos y su preocupación sólo aumentaba al ver los rastros de destrucción dejados por los monstruos de la liga. Las explosiones y el humo cubrían la ciudad de Osu y los gritos de pánico de los civiles resonaban por las calles, Melissa había visto el vídeo del asesinato del prohéroe Flamevalle, aunque en su versión censurada, y lo que pudo deducir del modus operandi del asesino de héroes eran los callejones de soldados y si sus suposiciones son ciertas Hilda estaría buscando al asesino de héroes en esos mismos lugares. Su búsqueda no fue tan larga, ya que los lugares libres de ruido y caos eran escasos en estas circunstancias, en ese callejón oscuro se encontraba Hilda quien yacía tirado en el suelo como si fuese un despojo de persona y parado frente a él con una enorme espada dentada y goteante de aquel vital líquido carmesí. Estaba el asesino de héroes Stein, ante la presencia del hombre el instinto de Melissa fue huir, el asesino se percató de su presencia, esta simple acción fue suficiente para encoger el corazón de Melissa, el olor a sangre llegaba a la nariz de Melissa y más allá del hombre estaba un prohéroe con una herida aún sangrante en el hombro izquierdo. Otro niño con disfraz, vete de aquí, restandole importancia a la presencia de Melissa Stein siguió alzando su espada pero justo antes de dejarla caer Melissa atacó, su cuerpo se movió antes de que la propia Melissa pudiera pensar en lo que había hecho. Stein lo vio venir la mocosa era algo rápida pero sus movimientos eran rígidos, y aunque pudo haberla matado allí decidió reconocer su valor y darle una oportunidad para pulirse y volver en un futuro como una verdadera heroína. Vete ahora, los niños no forman parte de mi purga, la presión que ejercía el asesino de héroes era inmensa y ahora entendía como habían caído tantos héroes en el pasado. En ese breve intercambio Melissa había comprendido que la diferencia entre ella y el villano eran enormes y por si fuera poco no sabía dónde se encontraba su compañero, si la batalla se convirtiera en un 2 contra 1 su plan no funcionaría, en estos momentos todos sus compañeros de UA deberían estar recibiendo un mensaje con su posición y con algo de suerte los héroes o sus compañeros llegarán a salvarla. Vete eres estudiante a héroes no? Entonces debes entender, gritó el profesional herido sus gritos fueron complementados por Hilda el cual le decía que se fuera que esta era su venganza y que no se metiera en los asuntos de otros. Melissa ayudaba a su padre a fabricar artículos de soporte para héroes, ella sabía que su deber en esta situación era retirarse, conseguir profesionales que la respaldaran y detener al villano, pero si hacía eso Hilda y el prohéroe sin duda morirían de forma horrible. Lo siento pero Olmit dice que la mayor característica de un héroe es meter tus narices donde no te llaman, Melissa estaba asustada pero aún así tomó una pose de batalla, no iba a ganar, al menos no sola pero su deber no era vencer al villano sino más bien salvar a las víctimas. Stein aún no estaba seguro de haber encontrado por fin a una verdadera heroína, pero quizás valía la pena darle la oportunidad. Dices que tu purga no involucra a niños pero aún así vas a matarlo, dijo Melissa refiriéndose a Hilda. Este mocoso es diferente a ti, vino a mí con deseos de venganza está manchado con la hipocresía del falso heroísmo, y no voy a permitir que más jóvenes como tú vean su ideal manchado por falsos como él, Stein recordó a su joven compañero y en las condiciones en las que lo encontró, si no hubiese sido por personas como el chico que tenía enfrente Izuku habría estado en camino a ser un verdadero héroe. Stein sostuvo su espada y la blandió con gran maestría, su filo tenía como objetivo a Hilda y por más que Melissa lanzara sus golpes ninguno de estos alcanzaban su objetivo, y lo que era aún peor los cuerpos de ambos héroes aún estaban lo suficientemente cerca de Stein como para que le resultara imposible a Melissa rescatarlos. No dejes que te haga sangrar en el momento que lo haga tu cuerpo quedará paralizado, así es como funciona Sukirk, el héroe profesional quien aún yacía en el piso intentó aconsejar a la chica para que de alguna manera lograra sobrevivir. Stein no sabía si reírse o enfadarse, aunque tenía la idea general del funcionamiento de Sukirk no estaba cerca de ser todo, a Stein le molestaba que alguien tan incapaz de ver algo obvio incluso cuando había sido víctima de ello pudiera ir por allí llamándose a sí mismo héroe, su compañero era capaz de analizar kurks mucho más complejos de forma más capaz, si alguien debía poder llamarse un héroe era es niño y no está pobre excusa de héroe. Melissa tenía aunque pequeña una ventaja contra su enemigo, si hacer sangrar a su objetivo era el requisito para activar Sukirk entonces eso explicaba el por qué todos esos cuchillos. Con los ánimos renovados Melissa reanudó el combate pero al igual que en un inicio sus golpes eran esquivados, un cuchillo rozó su mejilla y aunque creyó que era el fin no se sintió fuera de sí por lo que continuó con su ataque, el asesino de héroes aprovechó el error de la chica y tomó el cuchillo que había lanzado previamente ingiriendo así la minúscula porción de sangre presente en este, en ese momento una sensación de parálisis golpeó el cuerpo de Melissa su cuerpo se negó a recibir sus órdenes y simplemente se desplomó. Melissa se sentía impotente, tú que puedes ser una verdadera heroína vivirás, no dejes que la vanidad te segue o acabarás igual que estos dos falsos, nuevamente la katana de Stein yacía en alto y como si hubiese realizado la acción muchas veces en el pasado el filo del arma apuntaba al cuello de Hilda. Lo siento Melissa debí haberte escuchado, realmente fui un tonto, Hilda estaba resignado a morir pero... Fuiste un tonto pero ya tendrás oportunidades para remediarlo, estalagnitas de hielo alejaron al asesino de héroes y al mismo tiempo el hielo generó una pequeña y discreta rampa que aseguró el cuerpo de Hilda, todos enua sabían lo poderoso que era Todoroki y con su ayuda tal vez sobrevivirían a esto. Gran Torino vio a la distancia a una de esas criaturas, usando la velocidad que le proporcionaba su Kirgujet se catapultó hacia su objetivo noqueando al Nomu antes de que atacara a una pareja de civiles. El Nomu derribado intentó incorporarse pero una llamarada lo devolvió a su lugar en suelo, el héroe de las llamas infernales Endeavor estaba en la escena. Anciano no lo haces mal, yo controlarme a estos monstruos necesito que vayas a esta dirección, dijo Endeavor con su ya conocido tono de voz profundo. Una de las compañeras de mi hijo envió un mensaje con su posición y por la ubicación estoy seguro de que se trata del asesino de héroes, iría yo mismo pero mi don es esencial para derrotar a estos monstruos, al memorizar la dirección Gran Torino se dirigió a toda velocidad al lugar si sus temores eran ciertos esa mocosa imprudente de Melisa estaba cara a cara con un villano clase S. Deku recorría las calles de Osu las cuales estaban hechas un caos, muchos héroes intentaban hacer frente a los monstruos que causaban el caos pero se veían rápidamente abrumados. Dentro de su campo de visión vio la figura de un hombre en llamas cual antorcha, no le tomó mucho tiempo a Deku deducir que se trataba del héroe 2 Endeavor el cual se suponía debía estar en Tokio a cargo de su oficina, Endeavor era un objetivo sin lugar a dudas pero no podía ser abordado a la ligera, y su presencia en este lugar lo preocupaba enormemente. Un anciano con traje de héroe se catapultó desde la posición de Endeavor hacía una zona alejada, por un momento Deku pensó que había sido descubierto y que estaba bajo ataque pero al ver que este no era el caso decidió dirigirse hacia los distintos puntos de patrulla del héroe nativo y con algo de suerte encontraría a su mentor. La batalla en el callejón se había complicado, la llegada de un atacante de gran alcance como lo era el hijo del número 2, en cualquier momento podría levantarse alguno de ellos y complicar aún más la situación. El hielo del chico cubría el piso y las paredes pero gracias a sus botas este era un problema menor, en un principio había mantenido las distancias para evitar ser herido por una ráfaga de fuego, pero después de un rato esto no había sucedido lo que terminó con su paciencia. Esto no es un juego, hay víctimas en riesgo, un verdadero héroe debe dar todo de sí por el bien de los inocentes, eres igual de falso que tu padre, con rápidos movimientos atravesó el muro de hielo y asestó un corte en el antebrazo del joven, pero en el momento en que se disponía a ingerir la sangre para activar su Kirk un intento de ataque sorpresa se lo impidió desarmándolo en el proceso. La chica era tipo O, este hecho complicaba su objetivo pero no importaba para él. Melissa estaba de pie, tomando en cuenta que había sido la última en ser atacada por el Kirk del villano era correcto asumir que o bien el tiempo estaba determinado por la cantidad de sangre ingerida o por el tipo de sangre de la víctima, cuando expresó su deducción el asesino de héroes reveló su Kirk, ella no entendía si se trataba de presunción o descuido pero aún así aprovecharía esta ventaja junto a Todoroki para vencer. Por favor solo tomen a Natibe y váyanse no se tienen que sacrificar más por mí, Hilda que aún estaba en el suelo gritaba desconsolado, él sabía que sus decisiones erradas lo habían traído hasta aquí y estaba dispuesto a aceptar su muerte pero que más de sus compañeros se vieran arrastrados a su error era algo que no podía soportar. Ya es muy tarde para fingir ser un héroe mocoso, Stein empuñó dos cuchillos y se lanzó al ataque, Todoroki esquivó a duras penas el corte a la yugular no pudo evitar que la sangre que corría por su antebrazo fuera ingerida haciendo que este cayera. Al ver a otro caído Hilda intentó incorporarse y para su suerte el control de su cuerpo estaba volviendo a él pero antes de que pudiera ponerse de pie y luchar Melisa cayó. Hilda vio a sus dos compañeros paralizados y vio como la espada de Stein apuntaba a Native, las miradas del chico y el prohéroe se encontraron y un leve asentimiento por parte del prohéroe e indicó el curso de acción que había que tomar. Con una sensación de pesadez Hilda activó sus motores y tomó a toda velocidad a sus compañeros alejándolos lo más posible de Stein y poniéndolos a salvo. En ese momento el héroe gran Torino aterrizó y con un grito empezó a reprender a la imprudente chica. Lo siento señor Torino, el héroe Native va a morir por nuestra culpa, las disculpas y lágrimas de la chica salían a partes iguales y el rostro del viejo héroe se endureció, donde está, Hilda se adelantó y guió al anciano, quizás el héroe arquero podía ser salvado también. El chico por fin hizo lo que se supone que debe hacer, últimas palabras, Stein miró a Native, la lucha contra los niños debió de haber sido más fácil pero en su afán de evitar matar a la chica cometió algunos errores y prolongó la batalla más de lo necesario. Los héroes te vencerán, el debilitado Native estaba recobrando el control de su cuerpo pero la pérdida de sangre no le permitía luchar, con resignación solo quedaba esperar a su muerte. Los verdaderos héroes no pelean para vencer al villano, la espada de Stein por fin reclamó la vida de su objetivo. El líquido carmesí en el piso se acrecentó aunque solo un poco, el ruido de las explosiones y el olor del humo así como el abundante olor a sangre había ayudado a camuflar la llegada del héroe Gran Torino quien no dudó en atacar al asesino de héroes asestando un fuerte golpe en el torso del villano. Stein se incorporó inmediatamente y observó a su atacante, el viejo héroe estaba en posición de combate y en sus ojos no había duda. Un antiguo héroe retomó el manto para proteger a la gente del mal, la sonrisa en el rostro de Stein reflejaba emoción no estaba del todo seguro si el viejo era un verdadero pero lo confirmaría en el proceso. Hilda continuó su carrera en búsqueda de refuerzos que detuvieran a Stein. Y cuando vio a Endeavor no dudó en solicitar su ayuda. Con un, lidera el camino, Endeavor siguió al estudiante, los días de Stein estaban contados, esa era la creencia de Hilda aunque éste había cometido un error al no percatarse de que los refuerzos del asesino de héroes también estaban en camino. Gran Torino y Stein tenían un combate a alta velocidad, ambos eran peleadores experimentados y aprovechaban el espacio cerrado, normalmente la juventud le daría la ventaja a éste pero debido al agotamiento previo ambos estaban en igualdad de condiciones. En medio de esta lucha un cuchillo casi logra impactar el cuerpo del anciano pero aunque no encontró su objetivo sirvió para desestabilizar al héroe. Perdón creí que solo iría contra Natibe hoy, dijo Deku saliendo de la oscuridad y revelando su posición a Stein. Las cosas no siempre salen como lo planeas ya te lo he dicho, Quise llegar antes pero el caos me retrasó, respondió Deku a Stein. Deku y Stein, ambos serán detenidos, dijo Gran Torino. Su lucha contra el asesino de héroes le había dado una idea de las habilidades del hombre y si su compañero era igual de hábil entonces había pocas posibilidades de lograr ganar. De pronto una llamarada fue lanzada hacia ambos villanos forzándolos a separarse. Endeavor con siete de sus secuaces habían llegado a la escena y tras un ataque preventivo había conseguido dividir las fuerzas del enemigo lo que le facilitaría la captura. Stein y Deku tomaron posiciones de ataque que si bien habían sido divididos ellos quienes habían entrenado juntos por mucho tiempo podían organizarse bien, Endeavor los había suestimado y pagaría por ello. Un helicóptero de noticias cubría la noticia del ataque a Osu y no se perdió a los miembros de la liga de villanos Shigaraki y Kurohiri y observando la escena con unos binoculares un primer plano de ambos era impresionante para ellos pero lo que un camarógrafo había logrado ver a la distancia lo sería aún más. Endeavor luchaba con el dúo de villanos Deku y Stein las imágenes mostraban a dos villanos equipados con armas afiladas aprovechando su coordinación y los callejones para atacar la reportera narraba la lucha con gran expectación ya que sin importar el resultado que la batalla tuviera los Ratings subirían como la espuma. Stein no quería retirarse pero su cuerpo no le estaba dando otra opción el ataque sorpresa del viejo héroe había roto una de sus costillas con seguridad lo que sumado a su agotamiento y al calor generado por los constantes ataques de Endeavor lo estaban arrincomando. Los secuaces de Endeavor así como el héroe anciano no le daban la oportunidad a su compañero de hacer un ataque combinado y poner fin al falso heroísmo del número 2. No quería perder pero Midori ya aún tenía un futuro por delante y él estaba seguro que él traería el cambio. Deco retírate. Sigue con la misión, Stein gritó lo más fuerte que pudo y Zuko quien lo escuchó quedó estupefacto. Sin darle tiempo a responder Stein se abalanzó hacia Endeavor su espada apuntaba al pecho del héroe pero anciano se interpuso y de una patada desvió su trayectoria. De cual ver a Stein rodeado huyó de la escena humillado y con lágrimas en los ojos, el héroe anciano saltó con su Kirk a toda velocidad para detenerlo de tal manera que el suelo se resquebrajo. Deco vio al anciano acercarse hacia él pero con un movimiento de su espada forzó al viejo a cambiar su trayectoria forzosamente, la persecución del héroe continuó pero la intervención de un gnomo volador fue lo que le permitió a Deco escapar de la escena. Incluso herido Stein no se dejaría capturar tan fácilmente y con su espada en alto proclamó su objetivo, héroes falsos que ensucian el ideal del heroísmo con sus deseos egoístas y yo seré quien los asesine, ante semejante presión todos los héroes en la escena quedaron paralizados cosa que Stein no desaprovecharía y con sus últimas fuerzas tomaría la vida de dos secuaces de la agencia de Endeavor justo antes de ser capturado por este. Después de toda esta conmoción y pese a las víctimas los héroes continuaron con su labor deteniendo a los gnomus y resguardando a la población civil. Al ver que Deco había logrado escapar y que sus gnomus habían logrado su objetivo de sembrar el caos los miembros de la liga de villanos se retiraron a su guarida para planear su siguiente golpe. Melissa, Todoroki y Hilda se encontraban en una habitación de hospital en Osu, sus heridas resultado de su encuentro con el asesino de héroes eran graves, en especial para Hilda quien había perdido algo de movilidad en su brazo izquierdo. El jefe del departamento de policía de Osu Tsuragama les aseguró a los tres que su implicación en el incidente del asesino de héroes sería eliminado de los registros y que el mérito por la captura de Stein iría totalmente a Endeavor. Esto tenía el propósito de evitar el tener que procesar a los estudiantes a héroes con cargos de vigilantismo al haber luchado usando sus quirks sin la debida supervisión de sus tutores de pasantía. Los estudiantes aceptaron sin ningún problema las medidas tomadas por el jefe de policías y aunque avergonzados de haber metido en problemas a sus respectivos héroes profesionales aún así sentían que habían hecho lo correcto al salvar a su compañero. Hilda quien veía con dolor las heridas que sus compañeros se habían infringido por su culpa se disculpó, si no hubiese sido tan estúpido no los hubiese arrastrado a todo esto, y no solo a ustedes el señor Manuel y sus héroes también se vieron afectados por culpa de mis acciones, las lágrimas corrían por el rostro del peliazul pero antes de que pudiera continuar con sus disculpas fue recibido con un golpe en la cabeza propinado por el héroe a cargo de Melisa. Mocoso deja de lamentarte, aprende de los errores y no vuelvas a cometerlos, espero que me disculpe, su aprendiz se vio en peligro por mi culpa, y el señor Manuel se metió en problemas por mi espero que pueda perdonarme, dijo Hilda mientras observaba a ambos héroes como si esperase alguna reprimenda. Lo importante es que aprendan de todo esto, todo está bien Hilda Kun, aunque mi billetera no lo vaya a estar, dijo Manuel con una sonrisa un tanto incomoda pero aún así contento al ver que el joven que tenía frente a él había aprendido la lección. Muchas gracias por todo daré lo mejor de mí. ¿Qué harás respecto a tu brazo Hilda? preguntó Todoroki el cual era plenamente consciente del diagnóstico que le había sido dado al joven por los doctores. Sé que es una cirugía simple de trasplante de tejidos pero no quiero tomarla, hasta que no reflexione sobre mi error y pueda ser un héroe de la talla del nombre ingenio un solo entonces me someteré a la operación, todos en la sala prestaron atención a la declaración del chico, y Melisa veía el brazo de Hilda con pesar al saber que no pudo hacer más por él. ¿Pudimos luchar con el asesino de héroes y sobrevivir? De algún modo creo que salimos bastante bien parados, dijo Melisa tratando de encontrar algo positivo en toda esta situación solo para recibir un regaño por parte de Grand Torino. No seas negligente mocosa, ese asesino de héroes estaba yendo con cuidado contra ustedes es por eso que no están muertos, además si ese otro chico hubiese podido hacer equipo con él las cosas habrían sido muy diferentes, todos, incluyéndome tenemos suerte que Endeavor haya llegado en el momento justo para separar a ese par. Dijo el héroe anciano mientras usaba su bastón para golpear a la chica. Señor Torino incluso usted, Melisa estaba sorprendida por las palabras de su maestro y Hilda se había puesto pálido, él sabía que el asesino de héroes tenía un compañero pero en su afán de venganza había ignorado este hecho y se había enfocado solo en Stein, si las cosas hubiesen sido diferentes el Melisa y Todoroki habrían muerto en ese callejón y las consecuencias que afrontaría la sociedad de héroes serían catastróficas, su estupidez casi pone en peligro a la sociedad super heroica. Incluso cuando el chico estaba en retirada pudo escapar de mí, lo peor de todo es que no se sabe aún su identidad o su Kirk pero solo con su entrenamiento ya está a un nivel peligroso, tras una breve pausa el héroe Jed miro a Melisa y le aconsejo que continuará con su entrenamiento y que se prepara. Melisa al haber tenido heridas muy leves en comparación a sus compañeros pudo continuar unos días más con sus pasantías después de haber recibido el alta, tras aprender a dominar un poco más el One for All, al término de estas Melisa tuvo una breve pero satisfactoria despedida con el héroe Grand Torino. Señor Torino muchas gracias, y espero que perdone las molestias, Melisa esperaba algún tipo de regaño por parte del héroe pero cuando este le respondió con un ¿Cuál es tu nombre? La chica se descolocó intentó responderle con su nombre pero este la regaño y volvió a preguntar ¿Cuál es tu nombre? Kibou, respondió Melisa con su nombre de héroe a lo que el héroe anciano sonrió dando así fin a las turbulentas pasantías de la chica. Grand Torino vio partir a la novena portadora y por un momento no pudo evitar recordar a quien en el pasado fue su amiga. El viejo héroe suspiró melancólico y marcó al número de su pupilo. Toshinori ¿Qué clase de cosas le estás enseñando a esa niña? El viejo héroe empezó a regañar a su antiguo estudiante como si se tratara de un adolescente cualquiera. Perdón por los problemas que le causó maestro su licencia de educador fue suspendida y me apena enormemente, contestó Toshinori, mejor conocido por su nombre de héroe como Olmigat. Si realmente te sintieras así me visitarías más a menudo, el viejo héroe sonrió brevemente al imaginarse el pálido rostro que tendría su tonto estudiante pero después de ese breve momento retomo su expresión de seriedad que tenía en su juventud, no te llamé para eso aunque la irresponsabilidad de la niña es culpa de tu mala guía, sus acciones fueron las que Nana habría tomado, de lo que quería hablarte era del asesino de héroes, Grand Torino suspiró, la presión que ejercía ese villano era inmensa no pude evitar verme sacudido. Incluso lo afectó a usted maestro, interrumpió un sorprendido Olmigat. No me interrumpes mocoso, pero si su tenacidad y determinación es algo que no se ve en los villanos, por el revuelo que causó anteriormente en las redes nos podíamos dar una idea del carisma que tenía, por suerte ya ha sido llevado al Tartarus, respondió aliviado Olmigat. Ese no es el problema, sus ideas ya han sido transmitidas al público incluso tenía un adecto tan hábil como él, Grand Torino tenía problemas para expresarle su punto a su alumno y batallaba para encontrar las palabras adecuadas. La chispa que el asesino de héroes encendió puede volverse una flama en la mente de los villanos, y quien crees que estará ahí para capitalizar esta ola, por la mente de Grand Torino pasa el más reciente titular que mostraba como un nomu ayudaba a escapar al villano Deku de los héroes y como gracias a eso todos asumían que Stein y la liga trabajaban juntos. Eso es preocupante, ahora más que nunca hay que ponerle fin a la liga de villanos, Toshinori se sentía frustrado de que por culpa de su negligencia no se haya podido capturar a la liga durante el ataque de Luzg. Por ahora hay un equipo de policías y héroes donde estoy incluido el cual fue creado para encontrar y apresar a este villano el cual tiene como objetivo evitar que este haga contacto con alguna organización, sería bueno si lo capturamos sin hacer mucho escándalo pero, teme que la liga lo encuentre primero con la ayuda del villano Kurohiri no es así maestro, añadió Olmit. Exactamente, por más que la policía sea excelente en su trabajo hay sectores de la sociedad donde su alcance no llega y los villanos inteligentes son expertos en moverse por esos lugares, Grand Torino esperaba equivocarse pero su experiencia le decía que ese no era el caso. En un bar dos hombres hablaban sobre los viejos tiempos, añoraban el pasado mientras compartían unas cervezas y fumaban unos cigarrillos. Desde que él llegó las nuevas generaciones ya no tienen el impulso que tenían antes, por su culpa el negocio está flojo, el hombre con un parche miraba un póster en una pared, póster el cual tenía algunos dardos pegados como si alguien los hubiese arrojado por aburrimiento. La otra persona en la mesa sacó un cigarrillo el cual prendió con un encendedor con forma de Glock, después de darle una gran bocanada a su cigarro dijo, ¿Has visto este vídeo? En su teléfono se reproducía un vídeo que originalmente había sido subido por un usuario que ganó algo de notoriedad al haber sido el que difundió el vídeo del asesinato del prohéroe Flamevay a manos del dúo de villanos Stein y Deku. En el vídeo demostraba la trayectoria del hombre y el ideal que seguía, el vídeo acumulaba millones de reproducciones solo para ser dado de baja por las autoridades y luego volver a ser subido por otro usuario. Ambos hombres se regocijaron con el material ya que con esto quizás volvería a la era dorada de la villanía y como hombres de negocios que eran aprovecharían esta ola. Tras despedirse de su compañero de bebidas, el hombre tomó otro cigarrillo y continuó fumando, su celular sonó y un hombre bastante educado habló al otro lado del teléfono. Buenas noches señor Hiran, espero no estarlo importando, el hombre denominado como Hiran sonrió, su traje púrpura desprendía un olor a humo algo bastante fuerte pero esto no le molestaba en lo absoluto. Nunca me molestaría un cliente, que necesita la liga Kurohiri. Hiran sonreía con más emoción de lo que era usual, el hombre había estado mucho tiempo en el negocio y tomando en cuenta las noticias recientes podía hacerse a una idea de lo que sus clientes querían de él. Tomura tiene una petición que hacerle, así que iré por usted, está en el lugar de siempre, preguntó el villano de niebla al traficante. Por supuesto ven por mí, en el momento en que terminó la frase un portal oscuro apareció frente a él llevándolo o al escondite de la liga de villanos. Hiran no desaprovechó la oportunidad de pedir un trago al villano portal, y este otro sirvió el trago con un profesionalismo a correr al lugar. Te llame para pedirte algo, quiero que me lo traigas, el villano desintegrador sonrió con locura, quiero que el villano Deku se una a la liga, la liga está replutando miembros, si puedes conseguir a gente capaz y que esté interesada serás bien recompensado, añadió Kurohiri. Traer al villano Deku, será difícil, hay un equipo completo de héroes tras él, pero no es algo imposible para mí, en cuanto a lo segundo, no será difícil estaré aquí pronto, ya sea que termine siendo capturado por los héroes o uniéndose a la liga una cosa era segura, ese chico traerá cambios. Shigaraki estaba frustrado, el ataque de la liga a Oshu había sido un éxito por lo cual se suponía que todos los reflectores apuntarían hacia la liga, pero al contrario a lo que él esperaba todos parecían enfocarse en el asesino de héroes. Ambos destruían lo que detestaban, entonces, ¿por qué el recibimiento que obtenían era tan diferente? Hiran había cumplido con su trabajo y estaba reclutando a más villanos para la liga, aunque los primeros prospectos parecían querer hablar solo de Stein y de sus ideales, eso de los ideales era algo que Shigaraki no entendía bien por lo que se frustró y casi los asesina de no ser por la intervención de Kurohiri. Las preguntas no paraban de llegarle al villano desintegrador y su sensei no le daría las respuestas, por lo que no le quedaba de otra que buscarlas él mismo y ya tenía una idea de quién lo ayudaría. Deku se refugiaba en uno de los varios escondites de Stein, el equipo se dañaría eventualmente y algún día lo atraparían después de todo él era solo un Deku inútil que no pudo apoyar a quien le enseñó todo. Había un grupo entero de héroes diseñado para capturarlo y poner fin a la ideología de su maestro y eso era algo que Deku no podía permitirse. El traficante Hiran se había puesto en contacto con él lo cual lo alarmó bastante, después de todo se suponía que estaba bien escondido, la propuesta de Hiran consistía en reunirse con los cabecillas de la liga de villanos con la opción de unirse a ellos, Deku recordaba lo que Stein había dicho de ellos y aunque en esencia Stein no había estado tan seguro acerca de sus metas si los había considerado un grupo de interés a futuro. Hiran le había dado un medio para contactarlo, creo que ya es hora de ponerme en contacto con Hiran, Deku tomó el teléfono que había recibido de Hiran, el hombre había asegurado de que era inrastreable pero igual estaría armado y listo. Los estudiantes de la UA estaban ansiosos, sus pasantías habían terminado y se enfrentaban en pruebas de combate contra sus profesores, la idea era sencilla y consistía en preparar a los jóvenes lo más posible para que en caso de volver a ser atacados por algún villano o por la liga estos pudieran retirarse y actuar efectivamente. Los combates se habían dado y cada grupo había mostrado sus carencias en las respectivas áreas donde las tenían, su profesora Isaua Shota había determinado hábilmente las debilidades de sus estudiantes y los problemas de comunicación y sinergia que tenían entre ellos. Esto había resultado ser un dolor de cabeza para Katsuki Bakugo, el chico explosivo parecía rechazar a Melissa, incluso si ninguno de sus compañeros lo había notado, su profesor sí que lo había hecho y por consiguiente decidió emparejarlos contra Olmit en las pruebas. Para el rubio la chica Melissa era un recuerdo de Izuku sus expresiones y la energía que irradiaba era similar al punto que Bakugo ya no podía evitar superponer su imagen con la de él. No hay forma de que podamos ganar contra Olmit debemos trabajar juntos en una forma de escapar, declaró Melissa mientras en su mente trataba de formular un plan para alcanzar su objetivo. Deja de ser un cobarde Deku, Bakugo gruñó la frase con su ceño fruncido característico pero tan pronto como notó lo que dijo su rostro se tornó pálido, yo no quise decir eso, yo, Bakugo no pudo encontrar las palabras apropiadas y se sintió acorralado, la frustración lo superó y pensó en descargarlo todo, por suerte se encontraba en un examen de lucha contra Olmit y si alguien podía aguantar sus explosiones sin caer ese sería el héroe número uno. Melissa vio al rubio explosivo salir disparado como un cohete en dirección a Olmit, porque había utilizado el alias del compañero de Stein para referirse a ella, Melissa no entendía la razón de esto pero lo averiguaría después de que se las ingeniera para aprobar este examen. Deku había llegado a la guarida de la liga de villanos escoltado por Hiran. Shigaraki lo observaba atento, a diferencia de los dos anteriores prospectos el chico sabía quedarse callado por lo que el villano se dedicó a hacer toda clase de preguntas las cuales fueron respondidas por Deku en su totalidad. Kurohiri se encontraba un tanto incrédulo acerca de la forma sencilla con la que el chico respondía a las exigencias de Tomura. ¿Cuál crees que es la diferencia entre el asesino de héroes y yo, a la final ambos destruimos lo que odiamos, pero aún así la gente ignora mis logros y enaltecen los de él? preguntó Shigaraki llegando a la raíz de su inquietud. El señor Stein tenía un objetivo difícil de lograr pero aún así daba todo de sí, las personas escucharon lo que tenía que decir y vieron cómo respaldaba sus ideales con acciones, independientemente que estuvieran en desacuerdo con respecto a los métodos. Contestó Deku, su evaluación aunque objetiva ignoraba el factor sensacionalista que los medios añadían a todo este fenómeno. Si hablas de ideales y acciones entonces ¿por qué huiste del combate? Shigaraki no respetaba los ideales del asesino de héroes y no iba a desaprovechar la oportunidad para burlarse de estos. En ese momento, yo realmente, aún tenía dudas yo no quería tener que matar, por eso, por mi culpa el señor Stein fue llevado al tártaro, Deku se quebraba un poco más con cada palabra y aunque intentaba mostrar un semblante más firme fracasaba enormemente. Shigaraki veía al Deku lloroso frente a él y tuvo un recuerdo del pasado, su sensei lo había acogido y le había dado la oportunidad de hacer pagar a todos los borregos sonrientes que creían que los héroes son los salvadores cuando la verdad era que solo son un montón de hipócritas que en realidad no pueden salvar a todos. Shigaraki decidió seguir el ejemplo de su maestro y aunque no fuese algo que le guste tenía que ser bueno con las palabras. La liga seguirá creciendo y haciéndose famosa y cuando eso ocurra todos esos hipócritas que admiran a Stein pasarán a ver la siguiente noticia sobre Olmig, Shigaraki dijo con desprecio y antes de que se diera cuenta el vaso que tenía en sus manos se había convertido en polvo. Deku escuchaba aterrado esas palabras, por culpa de sus dudas no había estado allí para ayudar a Stein y por culpa de su miedo a matar este mismo había sido capturado y el mensaje que le devolvió la motivación para seguir viviendo corría riesgo de perderse. Por eso, si no quieres que la memoria de Stein muera, si no quieres que su mensaje sea olvidado, entonces muestra tu valor, Shigaraki sonreía, sus palabras recorrían el cuerpo de Izuku Midoriya como si de una descarga eléctrica se tratase. El Izuku Midoriya que tenía miedo de llevar la lucha hacia las consecuencias finales era arrancado de su psique, si quería volver a sentirse vivo y pertenecer a algo, si quería ser útil, debía de seguir el ejemplo de su maestro y mostrar lo lejos que estaba dispuesto a llegar por sus objetivos e ideales. Ese día Izuku Midoriya bajo el alias de Deku se unió formalmente a la liga de villanos. La clase 1 tenía programado un campamento de entrenamiento para el cual debían de preparar ciertas cosas, exceptuando a Bakugo y Todoroki los estudiantes de la clase de héroes habían acordado ir al centro comercial Keyaki para adquirir todo y distraerse un poco. Melissa se presentó tarde a la reunión, por más que se levantara temprano aún tenía dificultades para entender las direcciones, para su alivio todos la esperaban, Melissa tenía la esperanza de ver a Bakugo y cuestionarlo acerca de lo dicho por el chico en el examen de combate pero al ver que no estaba decidió posponerlo para otro momento y disfrutar con todos. Eraser Ead y Blatkin estaban rompiéndose la cabeza diseñando un programa que ayudará a sus estudiantes a mejorar a marchas forzadas, la creciente ola de crímenes y vigilantismo amenazaba con agudizarse y ambos profesores temían que sus estudiantes se vieran arrastrados a una situación para la que no estuvieran preparados, Nezu había contactado al grupo de heroínas llamadas Pussycats y todo el papeleo para el campamento había sido puesto en orden. Ambos héroes tenían dudas acerca de la poca cantidad de héroes presentes en la escena, pero tomando en cuenta que el objetivo de la Liga All-Mid no estaría y que la ubicación del campamento sería secreta no les quedó de otra que aceptar las medidas de seguridad. Y aunque las Pussycats fueran heroínas especializadas en rescate poseían altas capacidades de combate por lo que podían contar con ellas en la peor y más improbable de las situaciones, con esos pensamientos en mente ambos profesores se relajaron y continuaron con sus labores. All for One estaba impresionado por el crecimiento de Tomura, la forma magistral en la que Tomura se había ganado al joven villano Deku era impresionante le recordó a él en sus primeros días. Deku o mejor dicho Izuku Midoriya era un personaje interesante por derecho propio, el hecho de que no poseyera un Kirg le facilitaría guarde su lealtad, y por si fuera poco el chico tenía relaciones con uno de los estudiantes de UA en la forma de matón y víctima estando al lado de la víctima, y como cereza sobre el pastel el propio All Mid se había encargado de dejárselo a él en bandeja de plata para manipularlo, todo era perfecto y él aprovecharía gustoso lo que los dos últimos portadores le habían regalado sin saberlo. Hiran estaba emocionado, los villanos se encontraban cada vez más activos y eso siempre era bueno para el negocio, pero lo mejor de todo era la liga. No solo eran buenos clientes sino que tenían el impulso necesario para salir y atacar, y para un traficante como él esto era perfecto porque él sería quien estaría allí para venderle el equipo necesario para lo que sea que se les ocurriera. Contactar a Muscular no había sido tan difícil, convencerlo de aceptar la invitación a la liga tampoco y tratándose de un villano con sus características especiales Hiran podía esperar una bonificación extra, los días aburridos de Hiran habían terminado. En la guarida de la liga Deku estaba teniendo algunos problemas, la asesina serial Toga estaba siendo demasiado pegajosa cosa que lo incomodaba mucho y el villano llamado Spinner parecía tener un sinfín de preguntas que hacerle, todo esto era nuevo para él, pero Deku estaba preparado para seguir adelante y adaptarse a su nuevo entorno era solo una prueba más para él. El villano Twiz intentaba conversar con todos y con él al mismo tiempo lo que solo resultaba en el sujeto diciendo tonterías al azar y sacando de quicio al villano Davi quien se sentó en barra donde Tomura tomaba un trago. MR Compress molestaba a Kurohiri involucrándolo en un juego de adivinación, Deku recordó cuando lo invitó a él a jugar y realmente le sorprendió su habilidad en sus juegos de manos, Kurohiri intentó adivinar solo para ser engañado por el mago. La villana Magne parecía tratar de convencer a el joven villano Mustard de retirarse, a él le parecía curioso que una persona acusada de asesinato de preocuparse tanto por los más jóvenes como el y Mustard, por años él escuchó a todos hablar de lo terrible que eran los villanos pero ahí estaba Magne y Stein para contradecir todo eso. Deku no era tonto también había gente como Muscular y Monfish que no tenían ningún deseo de cambiar la sociedad más allá de asesinar personas, a Deku le molestaba esto último pero él había sido aceptado pese al hecho de no tener un Kirk y a nadie parecía importarle su condición por lo que no tenía derecho de criticar los métodos de reclutamiento de Shigaraki. En unos días atacaremos el campamento de entrenamiento de la UA y sembraremos el caos le mostraremos a esos hipócritas el poder de la liga de villanos dijo Tomura tratando de sonar solemne y fallando en el proceso por suerte nadie tenía ganas de señalarle este hecho. Kurohiri notó las dificultades que tenía Shigaraki para expresar su mensaje y decidió relevarlo para lograr este hecho secuestraremos a dos individuos la heroína profesional Radol la cual necesitamos con vida y por último necesitamos a esta joven su nombre es Melissa Schiel la cual es hija del científico David Schiel en si esto no es importante lo que nos importa es su cercanía con el héroe Olmig de Kunoto como la mayoría se sorprendió de esto pero el quien en su momento había sido el mayor fan de héroes sabía incluso de su tiempo como héroe en América y la relación de amistad que tenía con la familia Schiel Stein veía en Olmig la última esperanza del heroísmo al ser según el hombre el único verdadero héroe que quedaba pero Izuku sabía la verdad del hombre y lo lejos que estaba para el del ideal de heroísmo que Stein perseguía para lograr este objetivo Deku será asignado para capturar a la heroína una vez capturada me notificaras para teletransportar la consense y apoyaras a nuestros miembros en la retirada Deku aceptó sin problemas las órdenes que se le habían dado Mustard tiene la misión de incapacitar a la mayor cantidad de héroes y estudiantes posible con su gas el mencionado parecía emocionado por la oportunidad de usar su don era una emoción que un Deku como él no podía experimentar el resto de las posiciones serán decididas cuando se posea más información con esto último Kurohiri dio por finalizada la reunión de la liga y aquellos que tenían un lugar a donde ir empezaron a retirarse cuando solo quedaron los residentes del bar el monitor del bar se encendió y una voz que no conocía empezó a hablar Deku me gustaría verte en persona podrías resolverlo por mi Kurohiri Deku no sabía que estaba ocurriendo pero al ver como Kurohiri abría un portal y lo invitaba a entrar Deku simplemente entro el lugar donde fue teletransportado era obscuro un montón de tubos llenos con un líquido verdoso como si fuesen unos extraños pilares adornaban un pasillo que llegaba a una zona con baja iluminación al final del pasillo había un hombre adulto de estatura un poco más grande que el promedio conectado a un montón de máquinas de soporte vital pero lo más impactante era una cicatriz en el lugar donde debería estar su rostro no te asustes Izuku acércate Deku se sorprendió de que el villano supiera su nombre no te preocupes eres un miembro de la liga de villanos no tengo ningún motivo para poner en riesgo a tu madre aunque estas palabras parecían tener la intención de tranquilizarlo Deku entendió que realmente el hombre estaba poniéndolo a prueba o quizás su peculiaridad hiciera esto él no estaba seguro pero no podía retroceder le pedí a Tomura que dejara a tu cargo la misión de traerme a la heroína Ragdoll porque confío que serás capaz de lograrlo nadie había confiado en él para alguna tarea aparte de Stein y algo le decía que el villano sabía esto te preguntarás para qué necesitamos a la heroína y tienes razón secuestrar a un estudiante es suficiente para sembrar el caos como lo desea Tomura pero no se trata solo de eso tanto la estudiante como la heroína son necesarios para mí verás necesito a la heroína por su Kirk tuve una lucha con Olmig que me dejó en este estado ese incidente me ha dejado en una situación precaria pretendo tomar su Kirk para cubrir esa debilidad que tan poderoso era este hombre como para que Olmig considerara dejarlo en ese estado y más importante aún como pretendía el hombre hacer uso del Dr. Bagdoll sé lo que estás pensando mi nombre de villano es mi don all for one todos para uno mi don me permite tomar los dones de otros y usarlos así como darlos a otros Deku estaba atónito nunca se había registrado un don con esas características dar dones la voz de Deku se quebró por un momento al pronunciar dichas palabras y por un segundo una sonrisa apareció en el rostro de all for one así es chico puedo dar dones y la verdad es que he pensado en tu estilo de lucha fuiste entrenado por el asesino de héroes pero su forma de combatir se centraba en la parálisis de objetivos por lo que estoy preparando uno para ti a cambio por supuesto de que apoyes a Atomura aceptas Deku quedó mudo lágrimas tras otras empezaron a correr por sus ojos siempre había querido estar completo y ahora no había forma de que dijera que no el villano espero pacientemente a que Deku se recompusiera y cuando este lo hizo pregunto y para que necesita a la chica señor su don es fuerte pero también hiere el cuerpo del portador all for one sonrió y decidió contarle todo lo relacionado al one for all y los sucesores Izuku había seguido el consejo de una terrible persona y había subido a un edificio al caer con suerte renacería con un kiruk él no se lanzó pero recibió la guía de un maestro y después su deseo se hizo realidad Deku había recibido una carpeta que explicaba las características de su don así como la identidad de la usuaria una chica de su edad de nombre Abu como hongose de la academia de héroes y Samu su kirko ocular ocasionaba parálisis el usuario sólo podía mantener el efecto durante tres segundos Deku debería estar feliz por el regalo tan maravilloso que había recibido y de hecho lo estaba pero la furia que sentía era aún más grande cuando le preguntó a Olmig si podía ser un héroe él pudo haberlo ayudado él también sabía lo que era no tener un don pero decidió ignorarlo y hacerlo menos al igual que todos al ser transportado de vuelta al bar vio un póster de Olmig algo roto que el villano desintegrador usaba para lanzar dardos su cuerpo se movió por reflejo y empezó a golpear el póster y a desgarrarlo ambos villanos lo miraban con sorpresa pero ninguno tenía intención de detenerlo después de todo los presente anhelaban la muerte del héroe por sobre todas las cosas la casa de los Bakugos se sentía silenciosa cuando la madre y el hijo no estaban juntos para discutir como siempre y con su esposo trabajando Mitsuki decidió aprovechar la oportunidad y pasar un poco de tiempo con su amiga Inko Inko había estado feliz últimamente eso habría sido algo bueno de no ser por el hecho de que este cambio se debía a la creencia de que su hijo estaba vivo la mujer le había contado con gran emoción sobre como su hijo había regresado para recoger sus cosas Mitsuki creía que debía reportarlo a la policía pero tampoco quería volver a verla deprimida ella sabía que quizás la actitud de su amiga no era la más sana pero no tenía otra forma de ayudarla así que decidió simplemente hacerle compañía los estudiantes de la clase 1 se encontraban siendo transportados hacia el sitio del campamento no sabían dónde se dirigían para a la gran mayoría de ellos eso no les importaba el autobús se detuvo y su profesor los hizo bajar del vehículo de un auto salieron con una presentación bastante llamativa las heroínas profesionales Pixie Bobby Mandalay les dieron la bienvenida a su campo de entrenamiento y tras caer víctimas de un deslizamiento de tierra fueron dejados a su suerte en el bosque propiedad de las heroínas donde las bestias de rocas formadas por el don de Pixie Bob los estudiantes se habían organizado como un equipo y poco a poco fueron avanzando a través del bosque solo para ver que el sol empezaba a ocultarse las Pussycats habían sido muy amables de hacerles la cena aunque por supuesto les dejaron claro que era solo por hoy en el campamento no solo estaba ellos sus profesores y las Pussycats sino que también se encontraba un niño de nombre Cota que vivía con el grupo de heroínas la actitud que tenía el niño le pareció extraña a algunos pero decidieron dejarlo ser con esto su campamento de entrenamiento daba inicio al día siguiente los estudiantes de la clase 1b llegaron a la zona del campamento guiados por las miembros de los Pussycats y Tijer la escena que presenciaron los chicos era una locura los estudiantes se encontraban llevando al límite sus dones con el objetivo de hacerlos más fuertes los alumnos de la clase 1b los cuales no estaban dispuestos a quedar atrás decidieron iniciar de inmediato con su entrenamiento Melissa entrenaba en el combate cuerpo a cuerpo con el héroe profesional Tijer no comprendía al pequeño Cota y su aversión hacia los héroes así que aprovecharía cuando terminara la sesión de entrenamiento para preguntarle a Tijer y averiguarlo y de ser posible tratar de devolverle su fe en los héroes ella sabía que estaba siendo algo entrometida pero su tío Mick lo decía todo el tiempo los héroes no solo deben salvar cuerpos sino que también deben salvar las almas de las víctimas para que vuelvan a sonreír Tijer lanzó un golpe hacia la estudiante que la dejó en el suelo concéntrate cuando estés frente a un villano no podrás bajar la guardia Melissa se puso de pie y quitó los pensamientos de su cabeza y pospuso todo para después por ahora se centraría en su entrenamiento Deku había solicitado ir al lugar donde se daría el ataque con el objetivo de preparar mejor su plan de acción lo que sabía acerca del grupo de heroínas Pussycats le decía que era esencial capturar a la heroína Ragdolli y incapacitar o matar a Pixie Bobby Mandalay esto con el fin de eliminar su mayor fuerza de ataque y dejar a los héroes sin la capacidad de coordinarse y si la situación lo permitía capturar o matar a el Asereac para así se eliminé de la lista un activo valioso para el bando de los héroes Deku no podía acercarse mucho debido al área que abarcaba el Kir de Ragdolli pero aún así podía mapear el área para coordinar esfuerzos con Mustard y el duro que formarían Davi y Tuice los planes a gran escala siempre se descontrolan y si bien él no tenía experiencia en el departamento de la estrategia debía cumplir con su tarea de apoyar la retirada de la mayoría de los miembros que aún pudieran continuar todos estaban emocionados por lo que sucedería la siguiente noche y él no era una excepción Melissa había escuchado de Tijer un poco acerca de la muerte de los padres de Cota y aunque no le habían dicho como eran sus nombres de héroes realmente no lo necesitaba para entender el contexto ella siguió al niño solo para ser echada por este y aunque resto de insistir no le quedó de otra que alejarse la noche ya había caído pero aún así los estudiantes de la clase 1 se encontraban en el salón principal descansando y en el caso particular de Mineta este se encontraba molestando a caminar y quien junto ha sido Kirishima Sero y Satou tenían que ir a clases de recuperación todos aprovecharon la calma para contar historias de su juventud Kirishima habló sobre cómo se inspiró en el antiguo héroe Crimson Ryuk para convertirse en un héroe Uraraka contó con algo de vergüenza acerca de su motivación para ser heroína lo cual todos comprendieron y apoyaron Yaoyorozu dio una charla acerca del tecosa que Melissa no entendía muy bien ya que ella consideraba más importante el café Tsuyu contó una historia de su época de secundaria sobre cómo una chica con afecto de serpiente parecía acosarla pero tras pensarlo un poco entendió que sólo quería hacer amigos finalizando en que ella había ingresado a Isamula cual era otra academia de héroes y que tenía pensado visitarla cuando terminara el campamento y invitando a todos a conocerla lo cual todos accedieron en algún punto la conversación había derivado en los chicos hablando acerca de su futura labor como héroes profesionales y los villanos que enfrentarían cuando este punto se mencionó fue como si un balde de agua fría fuese vertido en cada una de las espaldas de los chicos y chicas reunidos no importa qué clase de patético villano venga de buscar pelea lo haré volar con una explosión dijo Bakugo quien durante toda la charla había permanecido en silencio Bakugo porque me llamaste Deku cuando estábamos en el examen con Olmig Melissa sabía que era grosero preguntar de forma tan abrupta pero con tantas cosas en su mente pensó que tenía que aprovechar esa oportunidad todos quedaron en silencio sorprendidos no estaban desconectados de la sociedad por lo que estaban al tanto acerca del revuelo que estaba causando el tema del asesino de héroes y también sabían que este tenía un compañero todos miraron brevemente a Melissa de Bakugo y a Hilda punto el cual sabían que había sido atacado por este ese es el nombre de el compañero de Stein no ha sido capturado y no se sabe su identidad aún no dijo Hilda tratando de para entender que no le molestaba el rumbo que había tomado su charla Bakugo no sabía qué decir no había forma de esquivar el asunto y además le disgustaba un poco que compararan al de Culloroso que había conocido con el villano de los vídeos con un suspiro enojado Bakugo empezó a contar la historia del Deku que conocía las actitudes que tenía con él y como su entorno general lo trataba contó todo desde el tiempo en que eran niños hasta su fanatismo por Olmigt incluso contó como el muy tonto había arriesgado su vida para intentar salvarlo de un villano para después desaparecer tú te pareces a él cada vez que miras a Olmigt o hablas de algún otro héroe haces sus mismos estúpidos gestos yo también admiró a Olmigt y me hubiese gustado que me firmara su tarjeta pero yo no creo que me la merezca él dice que debemos salvar tanto vidas como almas y yo mate la suya las lágrimas corrían por su rostro y salpicaba un poco su tarjeta la culpa lo carcomía y por más que le haya contado todo a sus compañeros aún no tenía el valor para contarle toda la verdad y Anko no lo haría hasta que llegue el día en que se haya convertido en un verdadero héroe todos habían estado enojados con Bakugo pero conforme continuaba la historia y al ver el arrepentimiento de este último todos accedieron a dejarlo Kirishima le dio un golpe en el brazo a modo de castigo para después decirle que debía ser el mejor héroe que podía ser Melissa sabía mejor que nadie lo difícil que era no tener un Kirk pero al siempre estar en Island no era algo con lo que tuviera que lidiar todo el tiempo por lo que no podía entender lo que debió haber sentido el chico Izuku además había algo extraño que ella sentía que no cuadraba del todo pero decidió que lo mejor era ser prudente por el bien de su compañero Deku alineaba y afilaba cada una de sus armas comprobaba su resistencia y su filo así como la durabilidad de su equipo defensivo sumado a esta rutina ahora había añadido finalmente el entrenamiento peculiar con la ayuda de Inmiko Toga quien era quizás la más escurridiza y ágil de la liga superada quizás por compres sus armas estaban listas y el también su recién adquirido Kirk tenía una variación en su efecto que no había manifestado su usuario original al parecer dependiendo de cuánto temor pudiera generar en su objetivo el efecto podía aumentar cuando discutió este punto consense y este determinó que quizás se debía a un cambio generado debido a la personalidad del nuevo usuario o quizás se debía a que la usuaria original no albergaba la intención de dañar a nadie si bien esto añadía el factor de aleatoriedad aún así estaba más que fascinado por su nuevo don y su intención de apoyarse principalmente en el entrenamiento que recibió de Stein se mantenía la liga quería mostrarles a todos los héroes lo débiles que eran y esta vez Deku no dudaría en usar los regalos que había recibido de sus benefactores era seread recorría el área boscosa que rodeaba el campamento él conocía la fuerza capacidad y alcance que tenía Radoll usando su Kirk pero había algo que no cuadraba como héroe Aizawa era un experto en el sigilo y los ataques sorpresa por lo que era fácil para él estar con sus alumnos y vigilarlos sin que estos mismos lo noten y también era injusto que él esperara que ellos pudieran detectarlo por lo que aunque no fuese su intención no pudo evitar escuchar toda la charla de sus chicos era seread estaba preocupado por dos de sus estudiantes le preocupaba a su Itsuyu ya que claramente no tenía conocimiento del incidente de la academia Isamu Isamu había reportado la desaparición de uno de sus estudiantes una chica de nombre Abu como Hongose cuya característica más llamativa era que su cuello y rostro tenían la apariencia de una serpiente no había que ser adivinó para saber que se trataba de la misma chica que Itsuyu mencionaba era normal que no lo supiera después de todo el incidente había sido ocultado de los medios por la comisión de héroes ya que se esperaba que la reacción del público afectase a la imagen general de los héroes la cual había sido afectada por el asunto de la liga y el asesino de héroes a Eraseread le desagradaba el enfoque que la comisión había tomado ya que según el eso dificultaría que la chica fuera encontrada pero no había mucho que él pudiera hacer al respecto el otro estudiante que le preocupaba era Bakugo cuando se es joven es hasta cierto punto normal que los chicos tomen ciertas actitudes el problema es que la incitación al suicidio es un delito y si se encuentra un cuerpo y se comprueba que su fallecimiento fue a causa de un suicidio entonces Bakugo tendrá que afrontar problemas legales el chico se arrepiente de sus actos pasados y parece haber cambiado pero por como está la sociedad en este momento dudo que el chico reciba una segunda oportunidad Eraseread reflexionaba sobre estos puntos mientras recorría los terrenos del campamento sin tener una idea exacta de que buscaba o por qué lo estaba haciendo durante la noche anterior sintió una punzada de inquietud pero algo dentro de si le dijo que no debía salir en ese momento inmediatamente le pregunto a Ragdoll acerca de la fauna que había en el bosque sería peligroso para los chicos durante el evento que se llevaría a cabo hoy si hubiesen depredadores por la zona pero Ragdoll le indicó que no había animales peligrosos en este bosque realmente no se sentía convencido pero luego de recorrer el lugar y no haber encontrado indicios de nada no le quedó de otra que relajarse y de ser posible tomar una siesta para tener energías para el evento que tendrían los de primer año la noche había caído y todos tanto la clase A como la clase B se encontraban emocionados el evento de la noche consistía en una prueba donde los estudiantes probarían su valor usando sus Kirk para asustar al otro equipo los estudiantes de la clase A y Monoma de la clase B quienes habían fallado su prueba tenían que asistir a clases extra de recuperación los grupos estaban conformados por parejas a excepción de Melissa quien tuvo la mala suerte de quedar sola todos los estudiantes estaban preparados y listos para iniciar el bando asustador estaba conformado por los miembros de la clase B los primeros grupos habían empezado a partir sin saber que dentro de muy poco tendrían que afrontar una verdadera prueba de valor en la zona de meta se encontraba la heroína Ragdoll su rol consistía en entregarles a los estudiantes es un sello que indicaba que habían llegado a la meta y en caso de que uno de los alumnos se extraviase ir en su ayuda hace poco habían llegado el duro formado por Aoyama y Koda y como correspondía recibieron su respectivo sello mientras esperaba por el siguiente grupo su kir detectó una presencia la cual había aparecido de pronto como si se hubiese materializado la señal que recibía correspondía a una persona la cual no conocía esto la alarmó sus instintos eran buenos y eso le valió para esquivar una cadena la cual tenía un objeto macizo en el otro extremo el objeto se estrelló contra uno de los árboles cercanos solo para volver a sacudirse en su dirección frente a este ataque tan repentino no había otra opción más que retirarse y asegurar a los estudiantes así que con ese objetivo en mente emprendió la retirada para su sorpresa el atacante se había revelado el villano conocido como Deku estaba tras ella y si los rumores eran ciertos eso significaba que la liga de villanos estaba en el área y si este era el caso debían evacuar a los estudiantes y solicitar más refuerzos no vas a escapar declaró el villano Radoy estaba sorprendida el tono de voz era el de un adolescente no mayor que el de los alumnos de UA que se encontraban aquí el villano tiró de la cadena que portaba ella estaba en estado de alerta máxima cualquier cosa que la liga estuviera planeando fracasaría si ella lograba contactar con su grupo para su sorpresa el villano no atacó pero antes de que pudiera relajarse o intentar retirarse el joven villano desembailó una espada corta de su espalda y se abalanzó hacia ella como heroína su trabajo principal siempre había sido las labores de búsqueda de supervivientes ella no era una combatiente con todo esto era normal que los villanos la subestimaran solo para darse cuenta que sin importar si tu trabajo se enfocaba en el rescate no podías llamarte héroe si solo tenías un truco los movimientos del villano eran rápidos y letales si su kirg no le diera la ubicación exacta de su atacante en todo momento ya habría sido asesinada esa era la verdad por más que le golpeasen el orgullo el villano la hacía retroceder con sus movimientos frenéticos esto era perfecto el villano había caído en su plan desde el principio si continuaba retirándose podría llevarlo en dirección al campamento donde sus compañeras lo detendrían solo debía mantenerse atenta a la información que obtenía de su kirg de búsqueda y centrar su mirada en el villano los pussycats siempre han hecho frente a las amenazas estando juntos el villano saltó hacia ella haciendo un arco diagonal con su espada su intención de matarla era clara pero el movimiento en sí era muy abierto y apresurado el villano en su inexperiencia se frustró y quiso terminar rápido ella misma había derrotado a otros villanos que habían cometido el mismo error solo debía retroceder para esquivar el corte y rápidamente contraatacar cuando el chico tuviese la guardia baja Radoy retrocedió y sin darse cuenta había tropezado y caído al suelo por culpa de la cadena que el villano había usado anteriormente contra ella el villano ahora apuntaba su espada a su garganta y una niebla negra se manifestó en el sitio excelente trabajo Deku incluso lo hiciste sin la necesidad de usar tu Kiruk exclamó el villano de niebla llamado Kurohiri la presencia de él indicaba que sus sospechas eran ciertas Deku si estaba con la liga y tienen intención de atacar el campamento no significa que no valore el regalo de Sensei es solo que quería vencer a una heroína bien posicionada en el top con solo mi entrenamiento no significa que me contendré que el villano no usará toda su fuerza la molestaba si logrará averiguar cuál es su Kirk sería información valiosa que ayudaría a sus compañeras pero debía aprovechar que se encuentran enfrascados en su conversación y escapar oh Deku no te preocupes a Sensei no le importa tanto el método siempre y cuando muestres resultados y te aseguro que estará muy contento dijo Kurohiri a lo que Deku contestó me alegra escucharlo de verdad mientras los villanos conversaban Radoll aprovechó para escapar pero su cuerpo se entumeció repentinamente y debido a la mala posición en la que se encontraba volvió a caer te dije que no ibas a poder escapar Radoll observó aterrorizada como el villano sacaba de su traje un cuchillo de combate y de pronto sintió una punzada de dolor en la zona de sus piernas sus tendones de aquí les están cortados incluso si quiere correr no podrá hacerlo lleva la Kurohiri Sensei alabo tanto su don que estoy seguro que lo espera ansioso Radoll estaba asustada su cuerpo estaba paralizado y si lo que el villano decía era cierto no había forma de escapar de acuerdo dejo el resto a cargo de ti su cuerpo fue arrastrado hacia un portal donde no sabía lo que le esperaba y lo último que vio fue al joven villano recoger su cadena y alejarse Radoll solo podía pensar en sus amigas no sabía qué clase de peligro se enfrentarían pero esperaba que sobrevivieran esa noche el grupo de héroes más conocida como las Pussycats había sufrido una pérdida catastrófica de la cual aún no sabían nada Todoroki recorría el bosque con su compañero Bakugo no tenía nada en común con el chico y si no fuera por ese breve momento de humanidad que mostró la noche anterior habría asumido inequívocamente que era una versión más gritona de su viejo su caminata era muy silenciosa demasiado como para ser natural en medio del solitario bosque ambos estaban preparados para cualquier sorpresa más sin embargo no fueron sus ojos sino su nariz la que detectó el peligro gas venenoso Bakugo no lo inhales alarmado Todoroki alertó a su compañero a lo cual fue respondió con un ruidoso losegenio de parte de su escandaloso compañero de equipo Todoroki sabía que no había forma de que esto formará parte del juego claramente había villanos y había la posibilidad de que sus compañeros se encontrarán en peligro por culpa de ellos ese chico es de la clase B sus signos vitales estaban presentes y a juzgar por su estado de inconsciencia era correcto asumir que el gas era una especie de somnífero el aspecto positivo era que al menos aquellos que habían sido víctimas del gas estaban aún con vida el aspecto negativo sin embargo era que los afectados por el gas se encontraban a merced de cualquiera que estuviera detrás de todo esto tanto él como Bakugo corrieron por el camino de la prueba de valor con la intención de buscar y auxiliar a cualquiera que lo necesitará en medio de su búsqueda una figura envuelta en una camisa de fuerza negra y maníatado con una serie de cintas de cuero observaba y acariciaba con una desagradable lujuria a una mano cercenada el aspecto del sujeto era aterrador y de sus labios sólo pudo salir una simple pregunta para Bakugo cual era el equipo que estaba delante de nosotros Tokoyami y Shoji respondió Bakugo el cual estaba tan sorprendido como él no eres tan preciosa pero tengo un trabajo que hacer deja de seducirme Todoroki vio al extraño sujeto el cual era inequívocamente un villano discutir con una mano cercenada sólo para ponerse de pie y dirigirse hacia ellos de la boca del extraño villano salieron disparadas una serie de cuchillas el villano poseía un Kirk que convertía sus dientes en espadas afiladas o algo por el estilo no importaba realmente lo único de lo cual él tenía que preocuparse era de evitar ser comido por el tipo y poner a salvo a su buraba un incendio se estaba propagando al noreste del campamento Mandalay se encontraba preocupada por la seguridad de los estudiantes y por más que intentaba usar puntos su don de telepatía para comunicarse con Radoy le resultaba imposible el verano aún no había llegado y la humedad se sentía en el aire por lo que un incendio forestal estaba fuera de discusión la situación no era normal en lo absoluto y la ausencia de Radoy le impedía localizar correctamente la ubicación de los estudiantes de pronto pixiebot fue arrastrada hacia los árboles solo para caer inconsciente víctima de una pareja de villanos melissa intentó cargar contra el dúo de villanos pero por suerte había sido detenida por tijer somos el escuadrón de acción de vanguardia de la liga de villanos siguiendo los ideales de Stein nos jugaremos falsos héroes declaró el villano con aspecto de lagarto espero que no les moleste pero ustedes gatitos están estorbando el villano del bastón metálico posó su arma en el rostro sangrante de pixiebot lo cual irritó a tijer mandalai no sabía qué hacer con su telepatía había alertado acerca de la presencia de villanos a quien sea que pudiera escucharla dentro de los terrenos del campamento su don solo funcionaba como emisor esto por si solo era muy útil pero en su caso particular no le permitía calmar su inquietud su sobrino cota a menudo jugaba en solitario por los terrenos del lugar y por respeto a su privacidad decidió darle todo el espacio que necesitaba era una buena idea en su momento pero ahora le estaba jugando en contra y ella no sabía si cumplir con su deber como heroína o priorizar a su familia melisa quien había escuchado la voz de mandalai en su cabeza sabía donde se ocultaba el chico y a toda velocidad corrió los villanos intentaron detenerla pero fueron detenidos por las pussycats iniciando un combate en el campamento hilda guió a sus compañeros a la cabaña donde se encontraban sus profesores y Gracias por ver el video.